Oye, pues muy buenos días y muchísimas gracias por acudir a la convocatoria del Partido Popular de La Palma de Canarias con los dos senadores, el senador por la isla de La Palma y yo como senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Si entran a la página web del Senado y ponen www.senado.es y pinchan la actividad de Borja Pérez Sicilia o la actividad mía, pues podrán ver la cantidad de iniciativas e intervenciones que hemos tenido en este periodo de sesiones. Y siempre hay dos palabras que se repiten permanentemente en esas iniciativas y en esos debates. La Palma y Canarias. Han sido más de 850 iniciativas las que hemos presentado conjuntamente Borja y yo y todas ellas están encaminadas fundamentalmente en la defensa del interés general de la isla de La Palma y en la defensa de Canarias. Estamos, por tanto, muy satisfechos por la actividad, por la labor que hemos desarrollado en la Cámara Territorial. Porque, miren, si ustedes dividen las 855 iniciativas por los 365 días del año, supone que hemos presentado a dos iniciativas por día y eso es una hiperactividad legislativa que, por tanto, mostramos toda nuestra satisfacción. Pero, además, hemos intervenido en pleno y en comisión. Hemos defendido siempre a La Palma en pleno y en comisión. Sobre La Palma va a profundizar más el senador por esta isla, Borja, pero voy a poner algunos ejemplos. Hemos sido muy activos en relación con la isla de La Palma y solamente voy a poner dos ejemplos que son en un contexto general. En el último presupuesto general del Estado del año 2022, ambos presentamos una enmienda nominal para un plan de recuperación de la isla de La Palma para que estuviera con nombres y apellidos la isla de La Palma. Esto fue rechazado por el Partido Socialista y por los grupos que apoyan al gobierno. También presentamos un plan de recuperación psicológica social de la isla de La Palma y también fue rechazado por el Partido Socialista y los grupos que apoyan al gobierno. Y también tengo que poner como segundo ejemplo es que en la ponencia sobre la insularidad defendimos también que se incorporara un tema específico de la isla de La Palma y tengo que decir que esa cuestión también fue rechazada por el Partido Socialista y por los grupos que la apoyan. Por tanto, como ven, La Palma siempre está presente pero ya Borja, insisto, les contará algunos ejemplos más. En todo este tema y en todo este periodo ha estado marcado por la erupción volcánica, sus consecuencias y los incumplimientos del gobierno de España con la isla de La Palma por temas importantes para Canarias y otro tema que también es fundamental que es el refuerzo que ha tenido el Grupo Popular en el Senado con la presencia y la incorporación de Alberto Núñez Feijó como presidente del grupo, presidente del partido y con otros miembros de la dirección nacional. ¿Por qué? Porque esto ha focalizado que toda la opinión pública estuviera mirando al Senado, a la Cámara Territorial. Quiero decirles con los temas de Canarias que hay cuestiones que hemos abordado y que hemos defendido muy importantes para La Palma y para Canarias. Primero, lo que ha tenido que ver con los estudios de la ponencia de la insularidad. Se han sacado una serie de conclusiones que, como he dicho, han sido rechazadas por el Grupo Socialista, los grupos que apoyan al gobierno pero donde queríamos que La Palma estuviera presente que los temas de Canarias estuvieran presentes. En la ponencia sobre la insularidad lo que pedíamos es que todos los preceptos de la Ley del Régimen Económico y Fiscal que es nuestro fuero económico y fiscal de obligado cumplimiento estuvieran recogidos en la ponencia de insularidad y también que todas aquellas enmiendas que presentamos como partido en el último presupuesto general del Estado del año 2022 y que eran importantes para Canarias y para Isla de La Palma fueran recogidas también en las conclusiones que aprobamos en el pasado pleno de la ponencia de insularidad. También hemos presentado muchísimas iniciativas que tienen que ver con el cumplimiento del REF. Si ahora se hace necesario que una ley se cumpla con Canarias y con la Isla de La Palma es el régimen económico y fiscal porque el REF es hablar de electricidad el REF es hablar de conectividad el REF es hablar de agricultura el REF es hablar de turismo el REF es hablar de energía el REF, en definitiva, es hablar de lo que afecta diariamente a los palmeros y a los canarios. Por eso, un gran número de iniciativas que hemos presentado están encaminadas a que el gobierno de España cumpla con nuestra ley del régimen económico y fiscal. También hemos tenido la ponencia de migración y hemos defendido que evidentemente los compromisos del gobierno de España no se están cumpliendo con Canarias. En Canarias en los últimos tiempos se ha incrementado en un 50% la llegada de inmigrantes a Canarias y por tanto no se está controlando los frujos migratorios como era el compromiso que dice que había adquirido Pedro Sánchez con el rey de Marruecos. La migración es el principal drama social que está sufriendo Canarias. Nosotros somos la frontera sur de Europa y por tanto el gobierno de España tiene que llevar a cabo una política eficaz migratoria que no está llevando a cabo y también lo tiene que hacer en unión con la Unión Europea porque somos la entrada sur la frontera sur de la Unión Europea. También ha habido un debate que ha marcado la agenda legislativa y que ha marcado el debate político que es las aguas canarias. El debate que hay sobre la mediana que separa las aguas territoriales españolas con las aguas territoriales del Reino de Marruecos. Ha habido sendos pronunciamientos del Parlamento marroquí para revisar la mediana y a nosotros nos preocupa. Nosotros hemos denunciado que el gobierno de España no está defendiendo lo que tienen que ser las competencias en las aguas territoriales que están unidas a Canarias. El gobierno de España está mostrando una desidia absoluta con la defensa de lo que es la soberanía de las aguas territoriales. Y en la comisión que se ha creado para el debate de las aguas territoriales nos preocupa y lo hemos denunciado que el gobierno de España no esté presente allí y que no esté debatiendo esos temas fundamentales. Por tanto, y a modo de conclusión tengo que decir que nunca antes Canarias y La Palma han estado tan abandonados por parte del gobierno de España, que nunca antes La Palma y Canarias han estado tan presentes por boca y en la defensa de Borja y mía como senadores en el Senado en la Cámara Territorial que es raro que no haya un pleno o una comisión donde no esté presente la isla de La Palma y Canarias que las 855 iniciativas ponen de manifiesto la actividad legislativa que hemos tenido él y que he tenido yo también que nuestras iniciativas han sido propuestas en positivo lo único que pretendemos es una defensa en positivo y constructivo de La Palma y de Canarias pero también hemos denunciado y lo quiero hacer hoy otra vez la falta de empatía y la falta de sensibilidad del gobierno de Pedro Sánchez con la isla de La Palma y con Canarias muchas fotos muchos viajes muchos titulares pero todavía hay muchos ciudadanos que están esperando por las ayudas del gobierno de Pedro Sánchez y eso lo hemos exigido un día así y otro también en el ámbito del Senado Canarias ha dejado de ser una cuestión de Estado como si lo era con el gobierno del Partido Popular Canarias ya no ocupa un papel central en la agenda del Consejo de Ministros y los datos económicos y sociales de Canarias así lo ponen de manifiesto hemos reivindicado también ante los datos dramáticos en materia social en materia de dependencia en materia de discapacidad del gobierno de Canarias y de pobreza que Canarias cumpla transfiriendo el plan de lucha contra la pobreza de 30 millones de euros que puso el Partido Popular que están presupuestados y que todavía no han sido transferidos a la comunidad autónoma de Canarias los datos de pobreza dicen que el gobierno de España tiene que transferir de manera urgente y prioritaria esos 30 millones para luchar contra la pobreza y así también lo hemos exigido por último nosotros invitamos a Pedro Sánchez que haga lo mismo que ha hecho Boris Johnson que abandone la presidencia del gobierno de España que convoque elecciones y que deje a los ciudadanos de este país que digan qué alternativa de gobierno tienen y quieren para el futuro de este país y la única alternativa pasa por el Partido Popular y por Alberto Núñez Fijó ya lo han demostrado los andaluces hace poco las elecciones municipales y lo van a demostrar también en el conjunto de España y también en Canarias donde tenemos un programa para gobernar donde tenemos liderazgo donde tenemos un proyecto y estoy convencido que así como en el conjunto de España Alberto Núñez Fijó será la alternativa al gobierno sanchista también el Partido Popular de Canarias con Manolo Domínguez al frente y el proyecto del Partido Popular será la alternativa de gobierno más pronto que tarde a este pacto marchito de las flores en Canarias y ahora les dejo con el senador por la isla de La Palma Borja Pérez Isidro Buenos días a todos en primer lugar como senador por la isla de La Palma quiero hacer un momento para agradecer agradecer a muchas personas que me han ayudado a lograr muchas cosas que hemos llevado al Senado al grupo de trabajo que se han creado y personas independientes que siempre quieren lo mejor para su isla y a través mía me los ponen y lo llevamos allí eso también nos hace construir a nosotros desde la oposición un relato serio en el Senado de pautas directas para intentar tratar y que se lleven afecto también quiero agradecer evidentemente como no a Cier que siempre es un gran amigo pero aparte gran compañero palmero pero como senador con la comunidad autónoma siempre está para La Palma evidentemente pero para mí para colaborar y echar una mano pero también a nuestro grupo el Partido Popular quiero decirlo realmente porque lo podrán ver así el nombre antes www.senado.es ahí pueden ver lo que se hace lo que hemos hecho nosotros y lo que se ha hecho en otras épocas en La Palma y qué quiero decir con esto mírenlo porque ahí ven lo que ha dejado o nos ha permitido nuestro grupo popular el trabajar por nuestra isla de La Palma por Canarias y por nuestra isla de La Palma lo pueden ver ustedes no es que se los cuente ni él ni yo y también evidentemente agradecer a todos los compañeros que componen nuestro grupo porque han sido muy flexibles a la hora de cambiar temas a favor de nuestra isla de La Palma fuera de esto quiero tratar cosas muy recientes mira hace unos días atrás hemos tratado en la comisión de turismo una moción presentada por mi grupo y por mí mismo como senador por la isla de La Palma sobre el plan La Palma Renace ahí pedíamos si ustedes estudian el plan La Palma Renace ven que hay ayudas para empresas que se instauren después del volcán hay préstamos para empresas que estén instauradas antes del volcán pero no hay ayudas directas para empresas que estén instauradas antes del volcán si es cierto que en el decreto que después salió después de la promoción del plan se estipulan unas determinadas ayudas que a día de hoy la segunda no se han dado pero que quiero decir lo llevamos la moción logramos una moción que se crea una moción institucional y salió a efecto hemos conseguido que desde el grupo popular se apruebe una moción para que en La Palma Renace quede explícito que van a llevar ayudas directas para las empresas instauradas antes de la erupción del volcán y aparte también hemos reclamado que si de las ayudas que hay 10 millones de euros para la creación de nuevas empresas después del volcán pues intentar que ese dinero si no se hace efecto si no se cumple en su totalidad ese dinero se reinvierta en esas empresas afectadas antes del volcán eso era una cosa que llegamos a acuerdo con todos los grupos políticos se votó menos dos abstenciones una moción del grupo popular en mi nombre como palmero se presentó se llevó a efecto se hizo una transaccional y lo apoyaron todos los grupos menos dos abstenciones pero bueno salió positiva espero que el gobierno de España tire para adelante porque ya nos ha pasado que hemos aprobado diferentes mociones como voy a nombrar después y se han quedado ahí en el tintero otra cosa que hemos tratado recientemente en la comisión de transporte y movilidad y agenda urbana en ella el partido socialista planteaba una moción en la que era muy genérica y creemos que a destiempo así mismo lo dijo su mismo portavoz en la cual trataba planificación territorial tratado de infraestructura de la isla pero verdaderamente cuando vimos la posición era totalmente genérica nosotros nuestro grupo popular me dejó presentar cuatro enmiendas a esa propuesta las cuales eran claras la primera la declaración porque el gobierno de España a día de hoy no ha declarado por emergencia las obras de reconstrucción de la isla no las obras que ellos tienen programadas con fondos propios sino las obras totales el cabildo lleva pidiendo eso desde hace muchos meses que todas las obras que sean de reconstrucción de la isla a la palma se lleva a efecto esa moción se presentó otra moción que se presentó es un tema claro ¿dónde están esos dineros para los 14 ayuntamientos de la isla que prometieron que iban a llegar en diciembre como yo también como alcalde de un municipio nos dijeron que en diciembre teníamos que presentar un informe sobre las limpiezas y diferentes anomalías que hemos tenido en los municipios por la erupción del volcán a día de hoy presentamos todos los ayuntamientos de la isla el informe en diciembre y a día de hoy no se sabe nada de esos importes económicos otra enmienda que se presentó una clara se sabe o se sabía hace tiempo que el gobierno de España pidió a los ayuntamientos sea el paso los llanos aridanes o el municipio de Tazacorte que presentaran un informe de lo perdido de las infraestructuras perdidas una peritación de todo lo perdido en su municipio el primero creo recordar fue el ayuntamiento de Tazacorte que presentó 7 millones de euros pues a día de hoy había un acuerdo de que solo el gobierno de España ponía el 50% de lo perdido no solo lo que pedimos en esa enmienda es que el gobierno de España ponga el 100% de lo perdido en cada uno de los municipios y a día de hoy no entendemos cómo después de las declaraciones de esos 20 viajes que se hizo el presidente de gobierno de España con sus ministros aquí a La Palma a día de hoy y en uno de ellos siempre recuerdo perdón para volver atrás en uno de ellos siempre recuerdo que dijo claramente que el palmero iba a estar mejor después de la erupción que lo que estaba pues dígame usted o dígame ustedes que nosotros lo que pedimos para estos ayuntamientos es que se le devuelva el 100% de lo perdido eso es lo que pedimos pues a día de hoy solo han acordado el 50% y que después el cabildo y el gobierno canarias tengan que poner la otra parte con lo cual las instituciones más cerca al ciudadano seguimos desangrándonos porque el gobierno de España no es capaz de hacer las cosas serias que ha prometido en favor de nuestra isla de la palma y lo que creemos coherente porque es la mayor catástrofe natural que ha existido en España en la historia y otras enmiendas dos enmiendas de inversión muy importantes además una de ellas fue presentada ya desde hace dos años atrás que es el corredor del sur el corredor del sur es la instalación el corredor eléctrico por el sur de la isla de la palma más que nunca ya no era necesario antes el volcán porque es el que puede dar el futuro desarrollo para Fuencaliente los llanos Tazacorte el paso de instalaciones eléctricas pero ahora más que nunca después de haber perdido muchos tendidos creemos que es prioridad la inversión por el sur de la isla de la palma de un despliegue eléctrico también de fibra para no solo ahora recuperar lo que hemos perdido en la emergencia sino para recuperar ese futuro que nos tiene que venir para la isla de la palma y otra inversión que hemos pedido como bien saben en el canal LP2 después de la alusión del volcán otra enmienda perdón en esa comisión el canal LP2 se corrió la lava por encima nosotros pedimos que se recupere el LP2 que si creo si es cierto que en un decreto ha salido una partida presupuestaria para recuperar el canal pero ahondamos en que hay que hacer el anillo por el sur y crear el anillo insular y terminar el despliegue por el sur de la isla de la palma por lo mismo que la instalación eléctrica por el futuro de nuestra isla de la palma de nuevas infraestructuras del despliegue turístico de nuestra isla y despliegue poblacional y comercial que debe tener esa zona eso en estas dos perdón estas dos comisiones que hemos tratado pero hemos tratado muchísimos asuntos como bien dijo Asier de diferente índole mira hay otro tema que vamos a tratar en la comisión de ciencias no sé si en esta o que tenemos la próxima semana o en la próxima pero ya lo hemos presentado sobre el tema del TMT el TMT el telescopio de 30 metros el mayor telescopio del mundo que se quiere crear sigue estando programado para Hawái con todos los problemas que tiene Hawái el otro día se le tumbó uno de los informes preceptivos que tenía volvieron a tumbarlo pero creemos que el gobierno de España debe ser un salto cualitativo y un salto de decir yo si me posiciono como bien saben creo que una de las primeras propuestas que llevamos al Senado también hace como dos años fue el apoyo institucional de la Cámara para el TMT se apoyó lo logramos por parte del senador como Luis La Palma lo llevé del Grupo Popular se aprobó por todas las fuerzas pero después de eso no se ha sabido más del gobierno de España y miren el otro día oímos en la OTAN como España va a ceder un puesto para dos barcos más en rota y diferentes acuerdos que llegaron con Estados Unidos pues creemos que al igual que nosotros cedemos en acuerdos debería el gobierno de España también llegar a acuerdos con Estados Unidos porque no recuerdan que el TMT una de la parte principal hoy la posee de decisión la posee el gobierno de los Estados Unidos pues yo creo que es lo que vamos a pedir que el gobierno de España tiene que hacer presión y ya es hora que el gobierno de España diga mira apuesto firmemente por la ciencia tanto que a veces se le llena la boca de agua de decir que ellos son los únicos que apodan por la ciencia pues hasta el día de hoy no lo hemos visto porque ¿qué se haría desde el Grupo Popular? apostar con una cantidad económica que es para empezar con la construcción del TMT decirles tengo tanto dinero para apostar por esta inversión porque cuando se termine puede crear más de 400 puestos de trabajo en la isla de La Palma puestos específicos y aparte crea una promoción incalculable al tener el mayor telescopio del mundo aquí pues lo que le pedimos o lo que vamos a pedir es que siga una apuesta no, que presente una apuesta firme sobre el TMT ya que puede ser también la mayor infraestructura de ciencia que tenga el país o una de las mayores con lo cual le pedimos también eso al gobierno y después no me voy a extender mucho más teníamos varias cosas a petición que hemos presentado como Volviendo al Volcán como el apoyo a la segunda residencia que no se sabe nada no hay ayudas a día de hoy a la segunda residencia que se han perdido segunda residencia necesarias porque dan un soporte económico a muchas familias que hicieron su segunda casita para que con el alquiler pagara el estudio de sus hijos o diferentes cosas eso lo hemos presentado no se ha atendido también hemos visto como a veces nos mandan un resumen de todo lo que se ha abonado en expediente si, si una cosa una cosa es los presentados otra cosa es los firmados pero los que han llegado a la población ¿cuántos han llegado a la población? porque eso no se dice pues eso también es importante que lo hemos pedido y es importante que nos lo aclaren y con el tema vivienda con el tema vivienda yo creo que es otra cosa que hemos pedido lo más bueno es que no lo diremos nosotros pueden ver la hemeroteca miren la hemeroteca cuánto iban a comprar unas viviendas cuántas iban a poner a disposición cuántas viviendas de madera se compraron cuántas viviendas de modulares se compraron ¿dónde están? a día de hoy yo como alcalde he vivido hace un mes y medio atrás que después de avisarles desde el 19 de septiembre el volcán o sea un mes después desde octubre avisarles al ayuntamiento Breña Baja de que vivienda tenía a disposición tres casas en nuestro municipio y que las diera pues las dieron hace un mes y medio incluso cuando las dieron dentro de la casa había mobiliario de la gente antigua y enseres de la gente que vivía allí antiguo eso es lo que estamos viviendo realmente no las fotos y la propaganda que se ha creado a día de hoy ni la mitad de casas que se han prometido se han entregado y esto lo digo ya no sea porque hay que comprender a veces que la administración tiene su proceso vale vamos a comprenderlo pero entonces como ha habido un fallo de compromiso por parte del gobierno canario y gobierno España de la entrega de casas vale ¿por qué el cabildo insular de La Palma tiene que estar costeando más de 800.000 euros mensuales en el pago de los hoteles? ¿por qué? si lo que se han equivocado son administraciones supra insulares ¿por qué el cabildo tiene que costear y los palmeros desangrarnos económicamente mensualmente para algún error que ha tenido el gobierno canaria o el gobierno de España? pues pedimos ya las viviendas pedimos ya que al cabildo se le devuelva el dinero pagado desde enero por los gastos por los gastos en hoteles y a los palmeros se les responda y bueno vuelvo a decir todo esto que hemos hablado pueden verlo en www.senado.es ahí pueden ver toda la actividad parlamentaria y ver lo que se trabaja en el Senado y lo que se ha trabajado aquí para atrás con lo cual muchas gracias a todos vuelvo a reiterar los agradecimientos a todos y nada nos seguimos viendo cualquier cosa estamos en contacto nos pueden llamar o vamos a donde quieran para seguir tratando temas en la palma de vital interés gracias perdón bueno Alba propuesta nosotros desde la oposición perdón disculpen es que estaba mirándola desde nosotros como bien saben el grupo popular somos no estamos en el gobierno estamos en la oposición del gobierno español pero en el Senado hemos intentado tratar así dirá la suya yo digo lo que hemos presentado nosotros creo que dos semanas después así el corríme si me equivoco de la erupción del volcán presentamos en pleno una propuesta de apoyo en materia de ayudas para la reconstrucción de la isla La Palma dos semanas después del volcán se aprobaron de ese apoyo que fue hablamos en octubre a principio de octubre se aprobaron unas medidas y unas cuantías creo que iban dentro o se hablaron de unas cuantías ¿vale? la verdad es que 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 la verdad Gracias por ver el video.